Que alegria haber nacido, que alegria haber nacido Que alegria haber nacido, que alegria haber nacido Que alegría del nacido, que alegría del nacido, que alegría del nacido. Hijo de Palaita, lo que me quiero yendo al río, que me quiero yendo al río. Que alegría del nacido, que alegría del nacido, que alegría del nacido. Hijo de Palaita, lo que me quiero yendo al río, que alegría del nacido. Hijo de Palaita, lo que me quiero yendo al río, que alegría del nacido. Una noche descubrí, que si no hay esperanza. El camino de la vida, una noche descubrí, que sin Dios no hay esperanza. Que el camino de la vida, el fin con su palabra. Él te da la vida eterna, el te limpio y el te salvado. El te limpio y el te salvado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!